Un marido sin vocación, por Enrique Jardiel Poncela. Narración escrita por el autor sin utilizar la letra E. Un otoño, muchos años atrás, cuando más olían las rosas y mayor sombra daban las acacias, un microbio muy conocido atacó, rudo y voraz, a Ramón Camomila. La furia matrimonial. Hay un matrimonio próximo, pollos, advirtió como saludo a su amigo Manolo Romagoso cuando subían juntos al casino y toparon con los camaradas más íntimos. ¿Un matrimonio? Un matrimonio, sí, corroboró Ramón. ¿Tuyo? ¿Mío? ¿Con una muchacha? Claro, iba a anunciar mi boda con un cazador furtivo. ¿Y cuándo ocurrirá la cosa? Lo ignoro. ¿Cómo? No conozco aún a la novia. Ahora voy a buscarla. Y Ramón Camomila salió como una bala a buscar novia por la ciudad. A las dos horas conoció a Silvia. Una chica algo rubia, algo baja, algo gorda, algo sosa, algo rica y algo idiota. Hija única y suscriptora con tu más de A la Moda y la Casa. Publicación para muchachas sin novio. Y al año, todos los amigos fuimos a la boda. La boda. ¡Bah! Una boda como todas las bodas. Galas blancas, azar por todos lados, alfombras, música sacra, bimbas, sonrisas, codazos, almohadón para hincar la rodilla a los novios y para hincar la rodilla a los padrinos. Lunch, sándwich duros como un fiscal. Al onceavo sándwich hubo una fuga súbita por la sacristía y un autopasorraudo. Y unos gritos brotaron. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vivan los novios! ¡Vivan! Y los amigos cogimos otro sándwich, dosavo y otra copita, y allí acabó la cosa. Mas para Ramón Camomila, la cosa no había acabado allí. Al contrario, allí daba principio. Al subir con su novia al auto fugitivo, vio claro, vio clarísimo. Ni amaba a Silvia, ni notaba inclinación alguna al matrimonio, ni sintió su alma con la vocación más mínima por construir un hogar dichoso. ¡Soy un idiota! murmuró Ramón. No valgo para marido, y lo noto cuando ya soy ciudadano casado. Y corroboró rabioso. ¡Soy un idiota! Silvia, arrinconada junto a Ramón, bajaba los ojos con rumor, y al bajar los ojos subían dos mil grados la rabia masculina. ¡Dios mío! gruñé a Ramón mirándola. ¡Casado! ¡Casado con una niña insulsa como las natillas! ¡No hay salvación para mí, no la hay! Incapaz para dominar su irritación, dirigió unas palabras durísimas a Silvia. ¡Prohibido fingir rubor y mirar a la alfombra! Gritó. Silvia miró al parabrisas con infantil docilidad. Y Ramón añadió para su sallo, alumbrado por una brusca solución, voy a lograr su odio. Voy a obligarla a suplicar un divorcio rápido. Poco valgo si no logro inspirar la asco con cuatro o cinco burradas a la cual más disparatada. Y tal solución tranquilizó mucho a su alma. Por lo pronto, al subir a la fotografía, visita clásica tras una boda, Ramón hizo la burrada inicial. Un fotógrafo modoso y finísimo abordó a Ramón y a Silvia. Grupo nupcial, ¿no? Indagó. Sí, dijo Ramón. Y añadió, con una variación. ¿Cuál? La sustitución más original vista hasta ahora. Novio por fotógrafo. Hoy hago yo la foto. Viva la originalidad. Y Ramón aproximó la máquina y advirtió al asombrado fotógrafo. Vamos, coja por la mano a la novia y sonría con ilusión. La cara más alta. Cuidado. Así. Ya. Ramón tiró la placa y a continuación obligó al pago al fotógrafo. Guardó los duros y salió con Silvia orondo y dichoso. Al auto. Mandó. Silvia ahora iba llorando. La cosa marcha, susurró Ramón. Al otro día trasladaban sus organismos a Irún, lo clásico a sí mismo tras una boda. Ramón no quiso subir al vagón con Silvia. Yo viajo con los maquinistas. Anunció. Voy a la locomotora. Hasta la vista. Y subió a la locomotora y ocupó su actividad ayudando a partir carbón. Al arribar a Irún, había adquirido un magnífico color antracita. Ya allí, compró sus harapos a un sordombudo andrajoso. Vistió los harapos y marchó a la fonda a buscar a Silvia. Y tocado con las ropas andrajosas, anduvo por Irún, acompañando a Silvia y cogido a su brazo mórbido y distinguido. Nutrido público los miraba al pasar asombrado. Silvia sufría cada día más. La cosa marcha, la cosa marcha, murmuraba todavía Ramón. Pronto rogará a Silvia un divorcio total. Sigamos con las burradas, sigamos con la droga antimatrimonial, multiplicando las dosis. Ramón vistió a continuación sus frags más maravillosos y al pisar un salón, un dancing u otro lugar público acompañado por Silvia, imitaba a los criados, y con un paño al brazo acudía a solicito a todas las llamadas. Una mañana pintó sus párpados con barniz rojo. Por fin lo trasladaron al manicomio, y Ramón asistió a su propia dicha. Su contrato nupcial yacía roto, y vivía imposibilitado para otra boda con otra Silvia. Gracias por ver el video.